Pisis, para los pisianos dice el arcángel Miguel viene a cortar, a liberar y a limpiar en este día, en esta noche buena, cada una de yo diría que las cosas dolorosas que pasaste en este 2020. Si eres del signo de Pisis, hoy recibe, abre las ventanas a los ángeles y sobre todo al arcángel Miguel que viene a limpiar todas las situaciones de dolor que habías podido vivir. Para el signo de Pisis, encender una velita al oeste va a hacer que se abran las puertas y ventanas de tu casa y hazlo literalmente para darle la bienvenida a estos mensajeros de Dios. Y vas a ver que todo el año, sobre todo en esta noche buena, vas a empezar a recibir sus mensajes y sus guías si eres del signo de Pisis. Hoy vas a encender una velita Pisis en el lado oeste de tu casa y vas a decirle a los dioses, a los ángeles y darle agradecimiento a tus padres por la oportunidad de la vida. Que en este momento se honren cada uno de tus ancestros y reciban también la bendición del cielo para cortar cualquier karma que pueda haber en la familia y en el hogar.